¡Feliz jueves mis queridos jugadores! Hoy es 3 de septiembre del año 2020 y el reloj marca ya a las 11 en punto de la mañana. Te saluda Marcel y me encuentro en compañía de nuestra auditora, quien está para certificar la transparencia de nuestros juegos. Vamos a iniciar esta linda mañana seleccionando los tres números que te harán ganar 100 mil empiras. Así que muchísima suerte, recibimos el primer número. Y este es el 93, segundo número. 84, tercer y decisivo número. Y este es el 89, repito los tres números afortunados. 93, 84 y 89. Seguimos la diversión de esta linda mañana multiplicando tu dinero con premiados y premiados mix. Así que preparando sus boletos, vamos a recibir el primer número con su primer dígito. Y este es el 4, siguiente dígito. 8, primer número premiado, 48. Porque dos números son mejor que uno, vamos a recibir el segundo número. Con su primer dígito, 8. Segundo dígito, 9. Segundo número premiado, 89. Repito los dos números premiados, 48 y 89. ¿Jugadores sabían que hoy me picaba la mano derecha? ¿Será esa una señal de suerte? Pues no dejes de buscar tu momento cada día, todos los días. ¿Qué dirá tu suerte con la diaria? Así que preparados, ambas de nuestras máquinas van a seleccionar un dígito. Primer dígito. Y este es el 4, siguiente dígito. Y este es el 1, número ganador para la diaria 81, con su símbolo de sueño, Rieles. En el cuadro del cuerpo representado en el antebrazo derecho, números que lo relacionan 47 y 36. Para todos los jugadores de más 1. El número seleccionado es el 5, número ganador para la diaria 81, con su símbolo de sueños, Rieles. Y para más 1, 81 más 5, muchas felicidades. Jugadores, esperamos que con los números hayas ganado mucho dinero. Recuerda que aún tienes dos oportunidades para ganar a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Recuerda que el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Recuerda que el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe.